... Señores, buenas tardes. Bueno, otra semana que se vivió en la Argentina, del día a día, con mucha atención, mucha actividad realmente, y mucha zozobra, fundamentalmente por el tema financiero y económico. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿cómo vivió Tucumán? ¿Cómo lo vio usted todo ese tema de la parte económica? Bueno, estamos en un momento muy complejo, la situación es muy difícil, además hemos tenido elecciones presidenciales donde el que ganó todavía es candidato, con lo cual el asunto no está definido, y el presidente de la República todavía no ha sido derrotado porque no hubo una elección. Así que eso crea una transición que es compleja, y crea incertidumbre y se pone de manifiesto en la desconfianza, por eso los mercados han reaccionado como han reaccionado. Y en realidad yo pienso que los mercados somos todos, o sea, no solamente los señores que pueden estar frente a una computadora en Wall Street o en Puerto Madero, sino Toña Rosa, que tenía a lo mejor un plazo fijo de 50.000 pesos, producto o consecuencia de sus ahorros hechos con mucho esfuerzo, y bueno, y ha desconfiado y ha sacado, no ha renovado ese plazo fijo, y ha comprado 800, 900 dólares que a lo mejor los tiene bajo colchón. Y las actividades en Tucumán, ¿cómo están? Y bueno, las actividades en Tucumán están también con la complicación del marco general, o sea, con tasas de interés altísimas, con presión impositiva muy alta, pero yo creo que hay perspectiva en el sentido, por ejemplo, si vamos a la actividad azucarera, creo que hay una gran oportunidad y una gran responsabilidad por el tema del alcohol. O sea, el bioetanol tiene muchísimo futuro. La razón fundamental es que la sobresaturación de bióxido de carbono en la atmósfera es cada día más grave, la temperatura del planeta está subiendo y vemos las consecuencias en el cambio climático que realmente son catastróficas. Entonces, el hecho de tener un producto o poder ampliar y crecer en la producción de bioetanol, que además contamina un 80% menos que las naftas, con lo cual hay una realidad, la utilización de combustibles fósiles dentro de 50 años en el mundo no se va a poder hacer, porque si no, la vida en el planeta va a estar muy comprometida. Entonces, el hecho de tener en Tucumán, o en el norte, Tucumán, Salta, Jujuy, la posibilidad de una energía renovable es realmente una gran oportunidad para la región. Pero, ¿cómo lo plantea eso en función de la empresaria de Tucumán? ¿Está preparado? ¿Está avanzando? Porque siempre es como que falta algo. Bueno, yo creo que el empresariado lo está viendo. Lo que pasa es que tiene que haber también un acompañamiento a nivel de política global. O sea, tiene que ser una política de Estado. Y hoy vemos que la actualización del precio del alcohol no ha ido acompañando, digamos, la actualización del precio de las naftas. Se ha priorizado, a lo mejor, vaca muerta. Yo no soy especialista en el tema. Lo cual puede ser importante en el corto plazo por las finanzas que significan y porque hemos conseguido ya el autoabastecimiento de petróleo y de gas y también empezar a exportar. Con lo cual puede ser importante en el corto plazo. Pero si miramos a largo plazo, vaca muerta está muerta. Hasta ahí en Tucumán tenemos una vaca viva que es la posibilidad y la capacidad de producir una energía renovable. Y ahora, la pregunta es la misma. ¿Usted cómo ve? ¿Cuántos ingenios están en condiciones de resolver? Es decir, voy a avanzar con el tema del alcohol. Bueno, acá hay una también, hay algo que es muy claro. En la medida que hay una política de Estado de largo plazo, se van a crear incentivos para las inversiones que todavía hacen falta. Porque todavía hacen falta muchas inversiones. No solamente para la producción de alcohol, sino para el tratamiento de los residuos, etc. Hay que poner mucha plata, pero para poner mucha plata hay que tener un horizonte de largo plazo importante. Y el mundo nos está planteando que ese es el camino. Pero tenemos el caso del ingenio Santa Bárbara, que se dice que era un ingenio que ya estaba generando electricidad. Sí. Y miren la complicación que tuvo. Sí. Darles un ejemplo. O el caso de Rocha Ferro, que lo dirigieron en la Florida. La pregunta sería, ¿cuál de los ingenios está en mejores condiciones para avanzar hoy? Bueno, yo no podría decirlo así con toda... Ustedes no han querido la actividad azucarera, claro. Sí, 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 exactamente. Yo creo que la capacidad existe. Lo que se necesita es un incentivo. Y se necesita financiación y financiación a largo plazo para poner en marcha todo ese potencial. O sea, hoy hay una capacidad y esa capacidad también hay que aumentarla, pero hay una capacidad... Lo que pasa es que hay problemas financieros con tasas de interés y todo eso. Con esta complicación, ¿de dónde saca la plata? Ah, bueno, ese es el gran problema, ese es el gran dilema. Por eso vemos las consecuencias que hoy se están poniendo en manifiesto. Por eso estamos en la crisis que estamos. Claro, bueno. Y entonces, ¿hasta aquí no hay salida? No se va a ver salida. Yo creo que la salida, en lo inmediato, el tema es muy complejo. Ahora, la salida hay que buscarla con un consenso y con un gobierno confiable, con un futuro confiable y con una actividad que pueda insertarse de una manera concreta y de una manera segura. El presidente Maxi, cuando vino, estuvo en la Trinidad. Hablando del tema, después se habló dos o tres veces más. Pero parece que no se avanzó. No, no se avanzó porque aparentemente la prioridad está en otro lado. Está en Vaca Muerta, está en los combustibles fósiles todavía. Y yo creo que ahí hay que insistir, no solamente el sector empresario, sino que tiene que insistir el gobierno provincial, los legisladores nacionales, etcétera, de que esto es una realidad y es una necesidad porque imperiosamente el mundo nos está llevando a eso. Hoy, claramente, vemos que cada vez se están fabricando en China principalmente automóviles eléctricos, trenes eléctricos y en el futuro vamos a tener calefones eléctricos, cocinas eléctricas. El camino va por ese lado. La energía no va a venir de los combustibles fósiles, no va a venir del petróleo y del gas. La energía que se va a utilizar en el mundo en el futuro va a ser energía eléctrica, hidroeléctrica, energía solar y biocombustibles. Las otras actividades del grano, todos los otros negocios, ¿cómo está en el Tucumán a su juicio? Bueno, a mi juicio los negocios están razonablemente bien, pero dentro de un contexto de incertidumbre. No sabemos qué va a pasar. No sabemos si va a volver a haber retenciones. El otro día yo lo escuchaba a Felipe Solá, que decía que había que recrear la Junta Nacional de Granos para que compre todo el trigo y después redistribuirlo en los bolinos harineros. Los excedentes se exportan. Y bueno, eso crea alguna inquietud, porque entonces quiere decir que para financiar eso va a aumentar la retención de soja. Pero le doy al revés. Los exportadores, la gente que tiene plata, no ha liquidado sus divisas en la Argentina. Mientras fue aumentando el dólar, siguen ganando. Y claro, no hay retención, tampoco hay la obligación de liquidar. Bueno, retenciones hay. Se bajó el nivel de las retenciones. Pero ¿y cuánto ganaron entre las retenciones y cuánto vienen ganando con la actualización del dólar? En mucha plata hay mucha diferencia. Bueno, pero la actualización del dólar no es culpa de ellos. La actualización del dólar por qué se produce. Pero si usted lo hubiera liquidado hace 6 meses, ganaba tanto. Pero 2 meses después, y bueno, tiene otro nivel del precio. El precio argentino se fue devaluando. Los que hubieran pagado de retención serían 2 pesos ahora, en comparación con lo que deberían haber pagado antes, o no. Sí, está bien. Pero también el productor tiene que volver a encarar una nueva campaña, y esa nueva campaña viene con todos los precios actualizados, con lo cual el costo del futuro va a ser distinto. Y además con un riesgo climático que no sabemos qué va a pasar. Así como el año pasado, el 2018, tuvimos la sequía más grande de la historia. Este año ha sido un año excepcional. Tenemos una siembra de trigo récord con 6.600.000 toneladas, pero seguimos en la incertidumbre. El tema es, si nosotros pudiéramos establecer en la Argentina un consenso que permita visualizar a 20 años, o a 10 años, o a 30 años, como es el resto del mundo, Ingeniero, no se puede establecer una cosa en la semana, día a día, si esto es día a día. Por supuesto, ese es el problema que tenemos. Y además tenemos un problema estructural que complica todo el proceso productivo, o sea, todas las actividades productivas, que es que el Estado Nacional paga, el otro día estaba viendo la planilla de Roberto Kachanosky, 19.123.000 personas cobran todos los meses del Estado. Y hay 8.500.000 personas en el sector privado. Entonces, ahí hay una distorsión. Pero usted sabe muy bien que el sector social, para evitar lo que podrían haber sido hoy las manifestaciones populares, si eran 5, le han llevado 8, a los que le pagan subsidio. Aumentaron la cantidad de subsidios con el antegobierno. Sí, sí, por supuesto. Y en eso también está todo este paquete. No es una complicación que venga adelante, es una complicación nueva. No, bueno, pero a lo largo de los últimos años, y no de los últimos 4, sino de muchos años, o yo diría de décadas, viene creciendo el sector público. ¿Y cómo se está financiando? Se está financiando con los impuestos que tiene, con las retenciones y con el deudamiento externo. Un país para que sea viable, tiene que tener un Estado más chico. Por eso, sin ir muy lejos, vamos a los países de la región. Chile, Paraguay, Perú, Uruguay, tiene inflaciones del 6%, 8% anual. Porque tiene un Estado mucho más chico, tiene una actividad privada en porcentaje, en proporción más importante. La única manera, si nosotros, un solo razonamiento muy simple. Si en vez de 19 millones, 5, 6 o 7 millones se trasladaran al sector privado, aumentaría la producción, aumentarían las exportaciones, aumentaría el PBI. Ahora, eso yo entiendo que no es fácil. Y también entiendo que no hay que dejar desprotegidos a los sectores más vulnerables. Eso también es una realidad. Pero hay que hacer el esfuerzo de empezar a cambiar esta estructura de país que en el fondo es un vía. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, muchas gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos.